No lo he alcanzado a Cacol, para hacer los dos. Hay un Nighthead ahí, pero qué estupidez. ¿Un Nighthead dónde? Delante nuestra, ¿no la ves ahí desde la iglesia? Penealo. Pues por donde está, por ahí, por el Pee más o menos, por la HOU. Está cayendo un Nighthead delante de dos. De tanques, de... Sí, sí, hay gente ahí. Sí, en contacto, en contacto. A ver. No te levantes, Linga. ¿Dónde quieres? ¿En la carretera? Mirando... Aquí, 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 aquí. Salta uno. ¿Y si van a caer suministros o...? Se tiran suministros por ahí, por el Pee. ¿Ese ha caído? Bueno. Voy a hacer la deploy, ¿eh? Hay gente. ¿Qué es lo? Pablo, tú lo has visto caer, los suministros enemigos. Creo, camión. ¿Otro por ahí, Keko? Pues están por tu zona, ¿eh? ¿Hay otro? Sí, eso lo he visto. ¿Por ahí otro? ¿Otro por ahí? Ahí se le caza. ¿Otro aquí? Es que no puedo levantar bien la MG, tío. No se levanta. No. No se levanta, Keko. No sé, no. Tengo que echarle ahí... Que no venga la... Hago otro garrio en retaguardia, señor. Los veo, los veo. Están en la carretera. Voy a intentar poner el garrio otra vez donde está. ¿Hola? ¿Hola? Por la carretera. ¡Hostia! Me han pegado por la izquierda, Parco. O sea, por el norte. Las casas destruidas de al lado de... No, no. ¿O camión por detrás? ¡Camión por detrás! ¡Camión por detrás! ¡Camión por detrás! Muerto. ¿Ha disparado nuestro tanque? ¿El Goyo es el tanquista? Nos han puesto cosas detrás, eh. Nos ha venido un camión de suministros por la espalda y posiblemente tengamos cosas detrás. Cerca de la iglesia. Garry en rojo. Cubridlo, el Garry. Vamos a echar a un vistazo. Contesta. Cerca de mi cuerpo, por favor. Es cual líder, Easy. Tenemos Garry. Si pierdan iglesia, estamos jodidos, eh. Ya tienen gente por aquí en retaguardia, eh. Me han matado aquí atrás. No me jodas que han bloqueado el Garry. Ah, ahora. Debe ser la recta. Necesitamos ayuda en iglesia. Si pierdan iglesia, estamos jodidos. ¿Dónde, dónde? Joder, y se muere, tío. Suelto médico para tener algo con mejor arma. Aquí ha matado. Un OPI eso, no sé si hay Garry. OPI en rojo. Menos más que malo, tío. El pago así, ¿no? Fijaos en el mapa. Los barris. Rojo. Un cañón ellos, ¿no? Están en la iglesia. Hay que proteger la iglesia. Proteger el OPI que hay gente dentro de la iglesia. Estoy yo. Alrededor, alrededor. Alrededores. Necesito suministro en el OPI. OPI, voy. La iglesia la vamos a perder. Y si pierdan iglesia, tenemos ya un lado jodido. ¿Tenemos un cartel abajo? Un Garry ahora. Entra. Mira, eso es un mapa. Ya. Y rojo. Mandar a un ingeniero, por favor. Hacerlo con el O2. ¿Viro? ¿Pero cómo me ha matado? Si no estaba ni en la carretera. Pues porque me ha metido con H, eh. La onda espacial. Eh, Linga. De 120 metros. Y para. Se está posicionando por el sub-S. Es que donde yo he marcado, donde Chai le ha marcado a Garry, joder. Por favor, ayuda en la iglesia. Aunque sea una escuadra cinco minutos. Sí, sí. He mandado mi escuadra, pero solo somos tres. Nosotros estamos en la iglesia también. En la parte trasera, donde Chai le ha marcado a Garry, están viendo desde ahí unos cuantos. Y el otro viene desde los huertos. Ah, tengo el Garry. Mando a mí. Garry fuera de la iglesia. Gracias. Vale, ya quita el Garry de aquí, chico. Venga, la en defensa. Bájale, grande. Bueno, me voy pa' ya. Olo, cartuchazo por la derecha, eh. Vale, es que tendrá un OPI. Voy a buscar el OPI. Venga. Sí, tengo que... Ah, no, no. Igual en el tanque hay otro, eh. Cuidado, comandante, que por ahí me he matado ya un par de veces, eh. Me preocupa... Ya, me han matado. El tanque de la carretera con el que he tapado. He puesto cuatro minas, yo, eh. Vale. Pero o sea, lo tengo ahí, eh. Voy para allá. El que están llamas. Voy para allá. Vine al tanque. Te voy a la distancia. Espera, que me han tumbado. Voy a ponerle sácher al tanque, eh. Que voy... Le estoy cogiendo la espalda. Ese se ve ahí. Aquí no tenían nada, eh. Pues había un tío detrás. Bueno, sí, sí. Ahí sangre, pero no había OPI. El tío está muerto, eso sí. Gente por ahí, gente por ahí. Te he puesto sácher al tanque, eh. Vamos a mi oruga. Vale. Tanque Iglesia Sácher puesta. Eh, chicos, hay que intentar avanzar. Están en el gane de batería. Están quitando... No, batería está perdida. Oye. Cuidado con el este. Ya no hace falta, eh. Vamos, está muerto, chicos. Bueno, sí, lo pueden seguir usando para atacar. No, no, imposible. OPI, si puedes. No, no, imposible. Vale, vámonos. Vamos, ha quemado un tío con un lanzallamas. Boost, a tu izquierda tienes marca de Garry, marca exacta, eh. Y la buena utilizar para atacar. Vamos. Vamos a dirección a mi marca de Garry. Bueno, estamos rodeados. Y a un gilip... El Wannabi este, tío. Vale, reportadlo, por favor. Y se va la gente en iglesia, no sé qué hace todo el mundo ahí. Madre mía. Creo que no saben... Cuarto hora. Creo que no saben que es ofensiva, eh. Y bajan todos, pero... Desplante por las islas. Vienen por el sur. O sea, la gente ahora mismo en Huerto, en Lamos por Má. Es que yo no sé qué hostias hacen ahí en centro. Porque yo creo que no saben que es ofensiva, eh. Ah, vale, vale. Hay una posibilidad. Y yo me voy para el otro lado. Joder. ¿Tengo gente aquí? Uf. No, 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 no. Puta vida. El Kavok en este es el... Es el que ha tirado el pepardo. Necesito la marca de... Coño, la de enemigo. Buah, muchísima infantería por la marca, eh. Ahí al fondo, dónde está el humanazo. Dónde está el camino de suplis, está clava. Ahí es donde las explosiones, entra gente. Por el hangar. Tenemos huertos. Ya, ya perdemos las estelas también, eh. Porque están... Para hacer, ya. Ah. Pon una satchel, si puedes, eh. Joder, en mi cuerpo, tío. La peña... Yo es que creo que no saben cómo funcionan los mods del juego. Tiene que haber algo, tío, que lo especificase más, claro. Y estar en las islas. Mira dónde están. Están todos en el sur. Es que no lo hemos dicho. Pero es que mirad los nuestros. Es que... Pero aún no estamos. Pero lo hemos perdido porque el círculo está en el sur y estaban ellos en el sur y nosotros en el norte. Y la gente, pues, haciendo el camino en Santiago. A ver ahora cómo afrontamos, eh. A ver, ahora tienen que venir de frontal, eh. Ahora van a venir de frontal. Ahora van a venir por aquí. Creo que va a bombardeo. Es posible. Bombardeo de punto. Ha caído el garrie. Ha caído el garrie y hay que levantar una urgencia. Buah, qué mal, tú. Pero si esto ya está perdidísimo. Están entrando. Están entrando ya. No hay garrie. Ah, puedes poner un OP, por favor. Y... No, me han mandado, tío. Oh, no. Pues está un jodido. Pues nada. Pues GG. No siempre se gana. Mira, han puesto garrie. Hay suministros. Quién puede que monte un garrie. Seguimos. Ah, pero yo creo que lo tomaron antes, eh. Seguimos un par de minutos. No, no, eso ya se mía. GG. El tanque es nuestro que vas a destruir. Ya saben dónde están el OP y el garrie. De defensa. Sí, es que lo han muerto. Vale, tenemos un 76. Marca Fox. Voy yo ahí con... A ver si puedo poner una satchel. No creo, pero bueno, voy a hacer un intento. Repito, marca Fox, estático, 76. Sí, sí que se cae un 76. Hostia, alguien lo ha tirado con un bazo que se ha quedado como a 50 metros cortos. En el cancillo andamos, gente. Solo faltan 26 minutos. Optimista, échate seis condones para salir de fiesta. Hostia, me has reventado. Bueno, por lo menos he hecho que no apunte el cañón para el punto. Que es... Y la gente saliendo desde el HQ. Hostia, hombre, mierda. Uy, 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 uy. ¿Quién estáis? ¡Guau, qué rico, papi! Al garrie, tío. Estaba disparando ya, tío. Hostia puta. ¿Y no tienen huevos de quitarlo? Están lejos, sí. Estaban a las... A casi 100 metros. Para decir peligro es... ¡Pero no tengáis miedo! ¡Irad por ello, hombre! ¡Somos cero y unos! No pasa nada, no pasa nada. Me has perdido en Cuba. Que tiro un bombardeo, me dices, ¿no? ¿Eh? Ya, bueno, ya... Sobre nosotros, sobre nosotros. Sí, sí. ¿Pero con qué recursos? Nos mediactamos. Acabo de cargar a cuatro, seis. Sí, chicos. Broken a row. Y... Madre mía. Qué partida. Y parecía que no iban a salir de la playa. Sí, 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 ¿eh? Vale, medalla... Amén. Sí, sí.